Así que quieres adelgazar la nariz, quieres hacer la nariz más delgada, pues te cuento que hay un vídeo que está circulando que tiene 13 millones de reproducciones y aparte vi los comentarios y dicen que hay personas que funciona, otras que dicen que lo van a probar, pero bueno, lo que te promete es que en 30 días vas a adelgazar la nariz y de acuerdo al thumbnail son 2 centímetros completos que puedes perder en 30 días. Lo quiero realizar contigo, pero como siempre lo que hacemos en esta serie de vídeos es ponerlo a prueba. Lo que hemos hecho es tomar a dos personas, dos participantes, para que hicieran los ejercicios que ves aquí o que vas a ver aquí por 30 días y mostrarte los resultados para ver si es que efectivamente es algo que tienes que hacer o verdaderamente es clickbait y no tienes que perder tu tiempo. Hoy es el último día de promociones en el Black Week, no te puedes perder de los frascos gratuitos si estás en Estados Unidos o en Ecuador y además solamente por hoy vamos a mandarte también bandas elásticas para que comiences el 2023 llena de energía haciendo ejercicio y algo sumamente fácil que puedas hacer en la casa, incluso te mandamos la rutina. No pierdas esta oportunidad, te dejo el link en la descripción. Gracias por ver el video. Ok, ese fue el primer ejercicio y te cuento algo. Si es que el objetivo es perder grasa, así como dice el título original, no se puede perder grasa realmente siendo ese movimiento. Para perder grasa tienes que lograr un déficit calórico, mantener la insulina baja. Ahora, que funciona es otra cosa o si no funciona es otra cosa porque el grosor de la nariz no solamente puede verse a grasa realmente, sino que puede verse una acumulación de líquido y ese movimiento podría ayudarte a drenar ese exceso de líquido. Gracias por ver el video. 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 No te olvides de dejar un like. Y ahora mira este video. en que te va a ayudar a desinflamar. No solo la nariz. Sino todo el cuerpo en general. Gracias por ver el video.